No deberías estar acá Ey conejo, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué todos están así? Es porque Christopher no está ¿Y dónde está? No lo sabemos, pero todo comenzó Y así es como mi papá prepara metafetamina, aunque no sé para qué sirve Ajá, me encanta jugar contigo Christopher, pero... ¿Qué pasa, Po? ¿Qué pasará cuando te olvides de mí? Osito bobito, yo nunca te voy a olvidar Ni aunque pasen cien años, siempre seré tu amigo ¿En serio? Así es, siempre seré tu amigo Oh, un celular Adiós, Christopher Nos vemos mañana En la mañana siguiente lo esperamos, pero él no apareció Día tras día esperamos por su regreso Pero Christopher nunca volvió Poco a poco perdimos toda la esperanza de que él volvería algún día Pero Po fue el único que nunca se dio por vencido Po siempre decía que estaba bien Pero algo había cambiado dentro de Po Algo se quebró Ya no era el mismo Se pasaba las noches consumiendo miel Le pedimos que dejara de consumirla Y para ayudarlo Nos llevamos toda la miel que tenía en su casa Al principio pensábamos que todo iba a mejorar Pero de pronto Po empezó a cocinar su propia miel Y todo es peor Era demasiado tarde Cuando tratábamos de decirle que la miel le estaba haciendo daño Él se enojaba y se ponía violento Por favor Po, debes dejar de consumir miel Eso se está volviendo una adicción Que a su vez te está convirtiendo en una persona violenta Por el amor de Dios Ya te dije que no es una adicción Tengo perfectamente controlada la miel Solamente tomo cuando estoy triste Cuando estoy feliz Cuando es de día Cuando es de noche Cuando me despierto y cuando me voy a dormir Nada más Además la miel hace que mis días sean mejores Y estoy muy tranquilo No estoy para nada violento Pero Po ¡No me toques! ¡Mira lo que me hiciste hacer! Necesito miel Por otro lado Igor era el único que no parecía estar afectado Por la ausencia de Christopher No sabemos si fue Por la depresión que él sufría O porque se había acostumbrado al clavo que llevaba en el culo Pero verlo feliz hacía enojar a Po Chicos, chicos Hay que no adivinan qué me pasó ¿Qué pasó Igor? ¿Por qué tan feliz? ¿No les parece raro que Igor sea el único que se ha hecho? Se alegra por la ausencia de Christopher Pero yo no estoy feliz porque falta el Christopher No me contraigas Seguramente fue tu culpa que Christopher se haya ido Pero yo no hice nada ¿Mientes? ¿Fue tu culpa? ¡Dilo! ¡Dilo! Un día Igor desapareció Esa fue una noticia muy triste Pero más triste fue saber que a nadie le importó Traté de buscarlo pero no lo encontré Y cuando le preguntaba a Po por Igor Él se enojaba Eh Po, ¿no viste? ¿Por qué huele tan mal? Ah, sí, es que se me descompuso la heladera y la carne se pudrió Y me cae ¿Qué pasó conejo? Po, no viste, Igor No lo encuentro por ningún lado ¿Igor? No, no lo he visto Y será mejor que no lo busques Ahora estamos mejor sin él ¿Pero y si le pasó algo malo? ¡No quiero que lo busques! ¿Entendido? Tiger y Pig le tratarán de ayudar a Po con su adicción Pero ellos también cambiaron Cuando probaron la miel Ya no podía reconocerlo Siempre trataba de explicarles el daño que les hacía la miel Y les pedía que la dejara Nunca me hicieron caso Pero un día me dijeron que lo habían dejado Pensé que habían vuelto a hacer lo mismo de siempre Pero pronto descubrí que todo era mentira Me alegra que hayan dejado de consumir miel, chicos Sí, claro, dejamos de consumir miel Si tan solo Christopher volviera ¿Por qué dices eso como si Christopher nos hubiese abandonado? ¿Eh? Christopher va a volver Pero Po, debes aceptar que Christopher no va a volver ¡Escápenlo! Por eso, no deberías estar acá Este lugar lleno el seguro O sea que puede estar así porque no tuvo la inteligencia emocional Para aceptar que Christopher se fue Por eso, para que pegue más Más debes agregar la dosis exacta de etanol y efedrina Y si haces todo como te dije La miel te va a quedar perfecta Bueno, ¿vamos? Bueno, dale Pero antes de irme, Po, yo te quería decir algo ¿Qué cosa? Conejo ya me contó todo ¿Qué te contó? Debes aceptar que Christopher no va a volver Porque así es la vida Nada dura para siempre Por eso debemos aprovechar las cosas mientras podemos Y a veces tenemos que olvidar el pasado para poder vivir el presente Solo de esa manera vas a poder seguir adelante Po Ey, Po ¿Me está escuchando? No sé, parece como que se quedó paralizado Pero yo creo que va a estar bien Vámonos Sí, vámonos Es cierto Christopher no va a volver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Christopher? Si dijiste que nunca me ibas a olvidar Pero juro que me la vas a pagar ¿Por qué? 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 ¿Por qué?